Si no les interesa, si no está saneado y puede dar garantías políticas, porque no hay ninguna empresa de niacentificación de montar un gimnasio si no tienen claro si viene un problema de quiebra o se visita, lo que es que hoy no tiene garantías políticas, porque hay personas que no hay un problema. Además de esta presentación que vamos a hacer, de otra manera, el juzgado, el lunes, a través de un sistema de licios, que se conformó con la licitación de la licitación íntegra para encontrar una solución. Actuó comunicaciones que garantizará las políticas de la licitación. Eso dice el proyecto de ley que está aprobado. Ya salieron, sabemos, las cartas invitando a los legisladores a conformar esa comisión. Esa comisión acá la van a integrar. Dos socios de subcomunicaciones, dos integrantes de la cooperativa de trabajo del Instituto de Comunicaciones. Así que ese es otro elemento más de lucha que tenemos para ver si podemos, a través de esta comisión de la legislatura, poder hacer valer los derechos del público. ¿Y la deuda de cuánto? La deuda, de acuerdo a la que dice el pedicomiso, de 11 millones de pesos. Para nosotros, en esos 11 millones de pesos, hay que bajar todavía. Una cifra importante de la deuda, como es la ley de la ciudad, de 2 millones de pesos, de pasivo contíncipe. Pasivo contíncipe quiere decir que son. Cuestiones que se están litigando que todavía no tienen sentencia. ¿Pueden favorecer al gobierno? ¿Puede favorecer? ¿De dónde es la cifra tope que tuvo el pedicomiso? ¿De la empresa que les favorecen? ¿Puede ser? Ahora, ¿el dinero para pagar eso son señales? ¿Está hay alguna... ¿Cuál es la situación está? La cuestión económica, o sea, como para salvarse... Oye, tú no tienes esa caja para pagar. No, 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 no en esa plata. No, no, no. ¿Vos te lo abrimos un poco más? No, no, no. ¿Ahora abrimos un poco más? ¿Ahora abrimos un poco más? ¿Ahora abrimos un poco más? ¿Ahora escuchaban todo? El club hoy está desapoderado... ¿Ahora abrimos un poco más? No, no, no. 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 Vaya vuelva para atrás, por favor. El club está administrado hoy por un órgano producial. Entonces, la capacidad y disposición del club la tiene hoy el órgano producial y nada más que el órgano producial. Los cuales por experiencia vemos que nos quieren. Todo esto, todo esto es voluntad. De socios, de simpatizantes, de género del barrio, de género de la cooperativa de docentes que... Nos está muy interesados, aunque esto continúe, el club levanta una quiebra y que... Esto es una pregunta, Miguel. Sí. Nosotros hoy hablamos con vos, porque vemos que está todo un traje y hace nada. Y hizo la cosa que... No pasó nada, no pasó nada. No, bueno. Estábamos todos muy quietos, ¿te apareció esto? O sea, tenemos que esperar que aparezca esto para poder... Nosotros... Nosotros, la comisión... La comisión en la legislatura la confirmamos. No, está bien, yo te pregunto. No, yo te pregunto. No, yo te pregunto, pero no... Que había... Nosotros como fútbol, estamos más importantes del club. Gracias al fútbol se logró la deuda de AFIP dentro del barco de un decreto por el cual se paga a través de las protecciones. Nos hace un decreto de AFIP dentro del club. Y en esa altura se definió y solucionaron la deuda del barco de un millón de profesores. Gracias al fútbol de la VILA. Y en noviembre se logró que... La misma la jefe de este instituto, que la ciudad condonara la deuda de la VILA. Esas dos cosas. La confirmación de la comisión se lograron a partir de la gestión que se vio haciendo durante todo el año anterior. Después, estos de Moyano eran trascendidos, era voz boca a boca, no había nadie y de hecho hasta hoy no hay nada formal en el expediente. Bueno, yo digo que tenemos que esperar a que pasen las cosas, porque en un momento va a pasar, que esto, me imagino, en el deporte, no quieres poner más nada, va a pasar, va a pasar el día. Hoy, mañana ha pasado, pero yo creo que está todo muy quieto, que nadie se mueve. No están dejando de hacer las inversiones tampoco. ¿Cómo se dice la condición del álbum? La mecánica esta, esto, de un comunicado, de un cliente, 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 de un cliente. No hay que hacer algo. El cliente del club, no se hace el chupo, no hay que hacer eso. ¿Eso? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Aferro, la cámara, le rechazó. Aferro, la cámara, le rechazó. O que sea otro órgano. ¿Eso se va a saber? No va a soltar. ... ... No existó No existó Si no se modifica el estatuto Estamos listos Si, lo que pasa es que si vos modificaras el estatuto Le facilitarías muchísimo Hay cuestiones estratégicas Que no podemos ver tampoco Que las pide como al aire la gente no, no... hoy el estatuto protege... hoy el estatuto protege... hoy el estatuto protege... no, no, no... yo me mando un caso en tu modo que a lo mejor no es lo único hoy vamos a pagar un punto esta abrido a una universidad en un convenio que para mí es un marzo de general que no se descubriera si, puede ser vamos a hacer una reunión sola eh eso es que se han entendido, lo que hicieron porque esa misma propuesta fue la misma, le hicieron el otro club y ahí dio la solidaridad yo lo que hice un caso no del color porque el color la proponencia de la proponencia de la regalo no hace un color una faca pero a nosotros nos hacen lo mismo eso es el estatuto a ver nosotros tampoco nos vamos en esto pero la pelea no es contra una una de los espacios más poderosos que viene en la Argentina ... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video